Y el día de ayer el Puente Internacional de FARC anunció nuevos horarios de operación temporales para reducir los tiempos de espera. Así es, esto se debe a la falta de personal asignado a la frontera azul por el gobierno federal. Se le dará prioridad al tráfico comercial de lunes a viernes durante el horario regular. En ese tiempo los carriles vehiculares estarán cerrados y solo se le permitirá el cruce a vehículos de pasajeros los sábados y domingos de 4 de la tarde a 11.59 de la noche. Estos son los nuevos horarios si usted viaja de México a los Estados Unidos. Para camiones comerciales el horario será de lunes a viernes en 7 de la mañana a 10 de la noche y los sábados y domingos de 8 a.m. a 4 p.m. Por su parte los vehículos de pasajeros y carriles vehiculares permanecerán cerrados de lunes a viernes de 6 de la mañana a 11.59 de la noche. Y los sábados y domingos estarán abiertos solamente de 4 de la tarde a 11.59 de la noche. Es importante enfatizar que los horarios de servicio de Estados Unidos a México permanecen igual así como los ven en su pantalla. De lunes a domingo de 6 de la mañana a 11.50 de la noche en vehículos de pasajeros y en vehículos comerciales. De lunes a viernes de 7 de la mañana a 11 de la noche y los fines de semana de 7 a 4 de la tarde. Este cambio permanecerá por tiempo indefinido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!